Surgen distintas allí estilos, podríamos decir así, que no tienen nada que ver, ¿cierto?, con la verdad establecida por Dios. Y el autor presenta allí en el primer párrafo, después de la pregunta, si usted tiene el folleto del día domingo, dice, es bueno ser innovadoras en la adoración y adaptarla a contextos culturales específicos, pero hay que ser muy, ¿qué?, muy cuidadosa, ¿no? Pues, Danita, ¿tenías algo que decir en la comparación de los becerros? Es impresionante cómo en Éxodo 32, si los que tienen Biblia pueden seguir, Arón hace algo más o menos parecido, dice, para cuidar al pueblo, que no sea que se me vayan y que se asusten porque Moisés no aparece más, bueno, vamos a hacer lo que ellos nos piden, los becerros. Y dice él, en el versículo 5, dice, viendo esto Arón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Arón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Para Jehová, estableció lo mismo que Jehová. Sí, es como fiesta para Jehová, pero Dios claramente, en el versículo, a ver si vamos acá, en el versículo 8, dice, se apartaron del camino que les mandé, hicieron el becerro, y le dice a Moisés, es tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, es como que ya se va para él, es tu pueblo, directamente. Bueno, y Moisés después le dice, no, es tu pueblo, es tu pueblo, no es mi pueblo, yo no lo saqué. Y me impresiona eso porque no es que a Dios le da lo mismo cualquier cosa. Por más que ellos estaban haciendo todos los cantos, las alabanzas, todos parecían alaridos de guerra, de guerra decía uno, y otros de cantares. Y que lo hacían a Dios, lo hacían a Dios. Sí, lo hacían a Dios. Ellos decían, lo estamos haciendo a Dios, porque no sabemos con este Moisés que haya pasado. Qué tremendo. Pero a Dios no le da lo mismo. No le da lo mismo. Una vez, en un libro con las chicas, leíamos, en una campaña de Corportaje, estábamos leyendo un libro devocional, y decía, a Dios no le importa cómo lo adore, lo que importa es que lo hagas de corazón. Y decíamos con Vero hace un ratito, sí, todo bien, claro que tiene que ser de corazón, pero también de la forma que a Dios le agrada. No es solamente, bueno, voy a hacerlo de lo mejor. Dios tiene una forma en que quiere que lo adoremos. Y eso me pareció muy interesante, la verdad. La misma que los hijos de Lino, que hicieron allí, colocaron fuego no grato para Dios. Y se vuelve a repetir la historia, ¿cierto? Se vuelve a repetir la historia. Por ahí no quiero ser malinterpretada, digamos. Yo sé que la luz es progresiva. Muchas personas adoran a Dios de distintas maneras, pero la luz es progresiva para ellos, tampoco, o sea, vamos a los principios, digamos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la adoración a Dios? No, por ejemplo, si usar piano o no usar piano, sino vamos más al fondo, en la esencia de la adoración a Dios y eso... Y el temor que lleve llevarnos a ir con cautela, ¿cierto? Como dijiste, progresivamente y no querer, si no entendemos, más bien seamos precavidos, no introducir cosas que todavía no sabemos si son correctas o no son correctas y quedarnos con lo correcto que sabemos que sí. Y después, mientras vamos madurando, muy bueno lo que hiciste, la aplicación que hiciste. Bueno, seguimos con sí, pero... Ahora, que por ahí también se relaciona la adoración, o por ahí no se la tiene tan en cuenta, por ahí uno habla de adoración y piensa solamente en cantar. Sí. Y está muy ligado también al tema de la obediencia. Exacto. Como una forma de adoración. Tremendo. Pero a veces se cae en el tema o en el peligro de que no, 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 o sea, no seamos legalistas, no seamos tan extremistas. Entonces, es muy delgada la línea también, ¿no? Claro. Muy delgada y muy profunda también, como vos lo que dijiste, es la adoración va también con la obediencia, ¿no? Así, wow, tremendo. Porque ahí vemos el hecho de no agregar cosas que no están dentro de la palabra de Dios, dentro de allí de los mandatos que Dios estableció como forma de adorar. Hay por ahí un, justo se me vino a la mente cuando dijo ella, el tema del equilibrio. Nosotros si vimos física en el colegio, nos acordamos que toda balanza tiene que tener un punto centro. Sí. Y siempre es muy normal escuchar decir, no, pero tenés que ser equilibrado, tenés que ser equilibrado, tenés que... Sí, está bien, tengo que ser equilibrado. Pero, ¿quién me pone ese puntito en el medio? ¿Quién me pone eso para ser equilibrado? ¿Dónde estoy buscando yo mi centro de equilibrio? ¿Lo busco en la Biblia o en lo que a mí me gusta? Exacto. En lo que a mí me agrada. O sea, ¿cómo estoy adorando, digamos, para no pasarme al extremo del legalismo o para ser, digamos, para ser país para otro lado? Y bueno, conforme a lo que vemos de Jeroboán, él lo hizo, todo lo que hacía era para conveniencia propia, no importaba si esto agradaba a Dios o no, él veía ventajas terrenales. Era más para el lado del liberalismo, por ahí. Y bueno, cuando buscamos ventajas terrenales, allí Dios queda de lado. Porque si buscamos ventajas celestiales, allí entonces nosotros buscamos agradar a Dios. No que Dios justamente se acomode a nosotros, sino nosotros acomodarnos a Dios. Y bueno, eso es lo que estaba haciendo cierto Jeroboán en que hizo varios altares y dice que allí, mientras estaba adorando en uno de los altares, aparece allí, leo, si usted me acompaña, en 1 Reyes capítulo 13, verso 1, dice aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso, y ahí aparece la segunda parte. Cierto que este hombre que no tenía nombre o que no sé, tenía nombre pero no se menciona su nombre, justamente va a verlo a Jeroboán con un mandato preciso, ¿no? ¿Se acuerdan cuál fue? Es impresionante. Le dice, esta historia me gusta mucho, la verdad, porque le dice, altar, altar, así ha dicho Jehová, es aquí que de la casa de David, no, perdón, a la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Bueno, esto se cumple en 2 Reyes 23, 16, pero ¿qué profecía? O sea, de repente de la nada aparece un hombre sin nombre y hace una profecía y le habla al altar, 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 altar. Entonces como que Jeroboán, que ya estaba tan enseguecido, porque también es importante saber, nosotros cada vez que nos vamos alejando más de Dios, vamos perdiendo esa... Más nos vamos cerrando. Eso, la sensibilidad a la verdad. Cada vez nos hacemos más insensibles. Bueno, no es tan así, total, y vamos empezando a buscar excusas. Y él ya estaba yéndose para allá, y no se dio cuenta que un profeta de Dios estaba viniendo a decirle, fuiste elegido por Dios, o sea, hay una oportunidad para que cambien. Alto, estás haciendo malas cosas. Y entonces viene él... Y presenta una profecía que tres siglos después se cumpliría en realidad de Josías. Eso es impresionante en la Biblia, cómo Dios es tan exacto, digamos, y nos hace recordar a Ciro, como dice acá en la lección, que como tanto tiempo, acá está, dice justo, porque Josías nacería tres siglos después, Ciro el persa mencionaba al profeta Isaías 200 años antes de su nacimiento. Exacto. O sea, Dios sabe el fin desde el principio. Y le dice todas las cosas. Y además le menciona allí a Jerobán que lo que él estaba estableciendo no iba a tener continuidad, que eso iba a fenecer. Quiere decir que era obra humana y no era obra divina, porque justamente la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, yo lo que voy es un Dios que se hace oír. Me preocupa. Me preocupa el hecho de que ese Dios que se hace oír es bien claro cuando se presenta, cierto, frente, digamos, viéndolo de afuera nosotros, ¿no? Es bien claro para Jerobán. Si esto no tiene continuidad, Jerobán, esto no está siendo bendecido por Dios. Ya lo tendría que haber hecho reflexionar, decir, corto aquí, porque no estoy teniendo, lo que estoy haciendo no lleva a la bendición de Dios. Sin embargo, entonces, Jerobán dice que él se enoja con aquel que predica, cierto, la verdad. Y entonces él estira su mano y menciona, menciona allí el autor, para entender un poquitito, dice allí que estirar la mano en la última parte del día lunes, si ustedes me acompañan, dice, señalar con la mano, con una vara o con un cetro, era siempre una señal de juicio en los tiempos bíblicos. Claro, como en la historia de Esther. Ajá, exactamente. Como en la historia de Esther. Entonces su mano quedó seca. Incluso ya después de que el profeta le había dicho la señal de que lo que él estaba diciendo iba a ser verdad. Él, o sea, ¿qué haces acá? Estamos en nuestra adoración, andate más o menos. La testaludez, la tozudez es tremenda, ¿no? Eso muestra por ahí también otra vez la contradicción de él, ¿no? O sea, adorando supuestamente a Dios, pero cuando Dios se hace oír, él juzga, acusa, rechaza, se obstina más. Entonces se nota ahí la contradicción. Que había perdido la sensibilidad a la voz de Dios. Y yo lo que voy, como muchas veces copiamos de idolatrías paganas, ¿cierto? Y cómo equivocamos. El hecho, ojo con lo que agregamos, ojo de decir, busquemos la pureza, la integridad, lo que proviene de Dios y seamos así abiertos a los mensajes divinos para no caer en esto, ¿no? Que cada vez nos volveremos más insensibles y seguimos allí en el pecado a tal punto que hasta el mismo mandato de Dios nosotros lo negamos y aquella persona que es mandada por Dios totalmente queremos dejarla de lado, ¿no? Y hasta anularla. Así que, bueno, nos quedamos con este comienzo y esta introducción para seguir tratando este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!